Muy bien, no palitos. Muy bien, no palitos. ¿Listos? Camadero en pelota. Empieza Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, tú puedes, tú puedes, Mariana. Sí, se vale. Eso es, que esperas, Mariana. Wow, lo está haciendo muy bien. Acuérdate de las clases de modelaje, Mariana. El muñeco diciendo de las clases emocionales. ¿Habrán ido a la misma escuela? No, 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 no. Si no... Ay, con queso. Vamos, Mariana. Mariana, con la lengua de fuera. Con el estilo, con el estilo. Vamos a ganar, vamos a ganar. No palitos, no palitos. A los lados. A los lados. Ahí sacarías, muy bien. Qué velocidad, qué bárbaro. Una. Una, dos. Con cuidado, con cuidado. Dos. Para sacarías. Tres. Con cuidado. Cuatro. Cuatro pelotas. Cuatro pelotas, no tienes más de tres. No tienes más de tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro, muñeco. No, muñeco. A los lados, muñeco. Eso, así. Sí. Ya. Perdí el globo. Ahí te voy, ahí te voy. No tienes ni una más ni una. Vas, no. Ay, muñeco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 más 8 ahorita y las que llevábamos 14 ya perdí 14 perdón, perdón 1 minuto 37 y 14